Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos 15 hasta el final de este video ya que les diré como ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Ojo amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos esta pelea únicamente va por televisión de paga, va por pago por evento. Y así que si tú no te la quieres perder crack deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks, el invicto boxador estadounidense Yerbota Davis, campeón de peso ligero de la MB y protegido de Floyd Mayweather. Tiene grandes planes para el 2022, pero primero deberá abatir al mexicano Isaac el Pitbull Cruz. Que confía en dar la gran sorpresa en el combate del domingo. Así es amigos, esta pelea se llevará a cabo el día domingo 5 de diciembre a las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Y es que amigos, con sus 25 victorias, 24 por el knockout y ninguna derrota, Davis subirá al ring del Staples Center de Los Ángeles como el favorito indiscutible de la pelea. Pero antes tendrá que enfrentar al mexicano Isaac Pitbull Cruz, quien saldrá decidido a llevarse el triunfo. Amigos, lleno por una leyenda como Mayweather, Davis podría ganarse la oportunidad de retar próximamente al australiano Yerbota Kenson. Quien destruyó los pronósticos en noviembre al destrozar a Teófimo López. Amigos, sin duda nos espera una gran pelea y ya veremos que tal le va al mexicano Isaac el Pitbull Cruz. Y bueno amigos, la pelea entre Yerbota Davis y el mexicano Isaac el Pitbull Cruz la podrá seguir por la señal en vivo de... En México se verá por el canal de ESPN Knockout y verá inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de México. Mientras que en Estados Unidos amigos, únicamente va por pago por evento por la plataforma de Showtime PvP. O bien amigo, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.